Hasta 900 operaciones se han realizado ya con este software que permitió reconstruirle la cara a este paciente en el Virgen del Rocío. Es un ejemplo de las muchas patentes andaluzas que ya han llegado a la población. Podemos hablar de que, por ejemplo, el 30% de esos registros los tenemos en nuevos dispositivos médicos, el 30% son nuevos tratamientos, el 30% van dirigidos a nuevos kits diagnósticos desarrollados, un 10% que son nuevos software. En kits diagnósticos tenemos enfermedades de primer nivel de relevancia, como por ejemplo hepatitis, Alzheimer, etc. Nuevos principios activos o terapias avanzadas, que por ejemplo, desde nuevos productos para retinopatía diabética, Alzheimer, hay un nuevo producto para el trasplante de córneas. Una ingente actividad que busca ahora mercado para revertir los 900 millones de inversión en Andalucía. Para darte una idea, en los últimos años nosotros hemos suscrito 90 acuerdos de licencia con socios industriales y tecnológicos para que posibiliten realizar las inversiones necesarias para que esos resultados de investigación de nuestros profesionales sean madurados, sean convertidos en productos y puedan ver la luz en el mercado y llegan a la ciudadanía. Muchas de estas patentes salen de los grupos de investigación de las universidades. De las 10 españolas más activas, cuatro son andaluzas, Sevilla, Granada, Málaga y Cádiz. Por ejemplo, en Córdoba, en el Centro de Investigación Biomédica de Medicina, están trabajando, como saben, con un robot que sirve para operar, pues se patentará, están trabajando en mecanismos que detecten también enfermedades. Yo creo que el futuro es muy alentador. Un futuro con sello andaluz para las últimas tecnologías.